Bueno, la verdad que nosotros vinimos porque lo invitaron a hacer una jornada de que están haciendo tejos y otras cosas más. Nosotros, yo no lo hago, pero vengo a acompañar a mi esposo y nosotros allá en San Javier tenemos tejidos, tenemos unas cosas que estamos haciendo todas juntas, acá está mi compañera. Bueno, también estamos en el taller de tejidos reciclados de botellas que se van a hacer y bueno, todas esas cosas así, y a crochet, a dos agujas y bueno, vinimos hasta acá. ¿Y ya tienen algunas producciones hechas? Sí, sí. ¿Y qué es lo que hacen con las cosas que fabrican ustedes? Bueno, algunas veces las regalamos y otras veces las dejamos para nosotros. Me parece que está muy bueno porque es una forma de mantenernos en movimiento, de no estar quietos, de compartir con muchos amigos, muchas amigas este momento. Y lo juntamos siempre con los abuelos. Y yo estoy participando en el campeonato de tejos, representando a los abuelos, corro maratón y hago ciclismo. Muy bien. Así que tengo 67 años y todavía me dedico que soy joven. Bien, sí, seguro. Bueno, con los abuelos divertimos, jugamos, bailamos, ahora después empieza la colonia de vacaciones también, participo con ellos y me siento bien. Se rimen en el comedor o en los talleres que hayan, se rimen que van a estar bien, bien atendidos. Se toma la merienda, se juega el tejo, el truco, las chicas igual, así que siempre tenemos actividades nosotros. Está espectacular. Ojalá el año que viene se siga. Porque esto es un encuentro muy importante para nosotros porque nos juntamos, nos conocemos, compartimos un momento.